Este año se celebra, como sabéis todos, el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro. Con ese motivo hay una verdadera oleada de actos de todo tipo, cursos en las universidades, conferencias, coloquios, películas, obras musicales, valés, todo tipo de cosas. Mucha gente e incluso algunos que no son gente, como Lucho, uno de los muñecos, Luni, leen diez líneas del Quijote en la televisión. Todo tipo de gente y, como digo, incluido algunos que no son gente, como el gallego este, leen diez líneas del Quijote. Bueno, hace un siglo, en el tercer centenario del grupo, también muchos actos en la medida en que en esa época se podía hablar de muchos actos. Ahora, claro, los medios técnicos modernos han permitido hacer una oleada de cosas, de ediciones, de cosas con soporte informático, en fin, todo tipo de cosas. Una verdadera locura. Entonces, uno, aquí estamos poniendo un granito de arena más en todo ese esfuerzo de homenaje al Quijote, que a mí me parece personalmente muy bien, aunque, bueno, yo no soy en rigor muy partidario de lo que podríamos llamar el narcisismo cultural, ¿no? Pero el Quijote realmente es una de las cosas serias que se han hecho en la historia del mundo y me parece que está justificado. Yo no sé, me tengo la impresión de que el Pepe anda un poco flojo de reflejos y todavía no ha inventado una manera de atribuir a la perfilla de Rodríguez Zapatero el que se homenaje el Quijote. Bueno, vamos entonces a procurar ver un poquito esto. Antes de retirarme yo de mi puesto en la universidad, di un semestre entero sobre el Quijote. Y en la presentación informatizada de ese curso, mi colega Luis Íñigo Madrigal, que me ha dado la excelente sorpresa de estar presente esta noche, cosa que yo no contaba en absoluto con él, pues puso un chiste de Forges en el que se ve a dos personajes y uno le pregunta al otro, ¿qué haces? ¿qué va el Quijote? Porque el Quijote va de todo en realidad. Eso de que vaya de todo es una consecuencia de la ambigüedad en el sentido positivo que le da la teoría literaria moderna a este concepto. Es decir, la ambigüedad en un tratado de geometría no va muy bien, pero en una obra literaria ambigüedad es un concepto positivo. Ambigüedad quiere decir riqueza de significaciones, pluralidad de interpretaciones, complejidad en definitiva. De manera que por eso es difícil, muy difícil intentar resumir lo que significa el Quijote. Hay que tener en cuenta que en estos libros clásicos, y el Quijote es el clásico por antonomasia de la literatura española, está por una parte la obra, lo que la obra fue en su momento, y por otra parte la historia de las interpretaciones de la obra. Entonces en realidad ya con cuatro siglos de perspectiva es difícil distinguir una cosa de la otra. Es decir, ¿hay un Quijote independientemente de las interpretaciones de él que hemos aprendido? Pues no es tan evidente, ¿no? En todo caso es una cosa complicada. De todas formas, yo no sé cuál va a ser el resultado de toda esta enorme campaña de lanzamiento del Quijote. Han hecho millones, yo creo, de ejemplares, ¿no? Incluso unos amigos me han dicho que en un hotel donde estuvieron, estaba en la mesilla de noche regalado por el hotel. Es decir, compitiendo con la Biblia, porque eso, ese papel le correspondía a la Biblia. Se dice que solo la Biblia ha sido editada más veces que el Quijote, y el Quijote viene inmediatamente después. Pero el hecho es que deja ahí, tenemos una forma modesta de competir con la Biblia, que es el estar en las mesillas de noche de las habitaciones de hotel. Bueno, pues entonces el Quijote es un libro realmente amén, que es lo que yo creo que la gente que no lo lee, la gente que no lo lee, que es mucha gente hacemos, de que el Quijote es un libro amén. No hay que olvidar que fue un bestseller, un bestseller en su tiempo. Tan bestseller como puede haber sido Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez en el siglo XX. Lo que ocurre es que, claro, en aquella época todo se manifestaba a una escala más reducida. El hecho es que el Quijote rápidamente se difundió. Enseguida empezaron a llevar los ejemplares a América. Hay un estudio famoso que tiene ya medio siglo, de un señor que se llamaba Irving de Onas, un libro que se llama Los libros del conquistador, donde explica cómo se llamaba el Quijote. Y, incluso, los dos personajes principales, Don Quijote y Sancho, aparecían ya en unos festejos populares. Es decir, esto indica una rápida difusión del libro en América. De todas formas, hay que tener en cuenta que la novela, a principios del siglo XVII, era un género menor. No tenía el prestigio de otras formas literarias, como el poema épico, por ejemplo, o como la poesía lírica. De manera que Aristóteles no tenía muy bien prevista la novela y cuando a Aristóteles se le escapó algo, dada la importancia de su cabeza, pues la humanidad lo ha arrastrado durante siglos. Es lo mismo que pasó con la esclavitud. Aristóteles proporcionó ciertos conceptos que los esclavistas utilizaron y que costó trabajo dejar atrás. El hecho es que el Quijote no estaba previsto y la novela no ocupaba un puesto elevado en la jerarquía de valores de la época y por eso se consideró un libro de entretenimiento. Es decir, un libro, en cierto modo, si no delivial, por lo menos un libro liger. Hay que tener en cuenta que se trata de la historia de un loco del cual se ríe todo el mundo. Y esto, y no hay que olvidar tampoco que estamos en el siglo XVII y el siglo XVII, que es el siglo de los bufones por Antónomás, la famosa serie de Velázquez, es un ejemplo pictórico conocido mundialmente. Pero la sensibilidad de la época, o mejor, la falta de sensibilidad de la época, hacía que estos personajes servían para reírse de ellos. Un loco era de alguna forma asimilable a un deforme. Los bufones solían ser enanos o deformes o las dos cosas. Y un loco pues era alguien del cual la gente se ríe. Es en realidad desde el siglo XVIII cuando lo que entendemos por la sensibilidad moderna, claro que no todo el mundo tiene la sensibilidad que tenía que tener en la época actual, pero tampoco se puede negar que ha habido un gran progreso. De manera que el Quijote fue visto como un libro ligero, un libro de divertimento, en el siglo XVII. En el siglo XVIII más bien se lo vio como un modelo de epopeya cómica. Porque ya saben ustedes que el siglo XVIII tuvo la obsesión de clasificar. El esfuerzo quizás más ingente sea el del sueco limneo que todos los bichos habidos y por haber los clasificó el pobre señor. Esto trasladado a la literatura no produce necesariamente efectos tan buenos. Y pero ya las mentes más lúcidas del siglo XVIII empezaron a reaccionar contra esta manía de clasificar en virtud de la cual el Quijote resultaba a veces mal parado. Un humanista de la época, don Gregorio Mayansi Siskal, que es el que inició en el año 1737 el estudio sobre la vida de Cervantes y de las interpretaciones del Quijote, constituye en este caso una excepción afronta. Pero luego viene otro momento en la historia de la influencia del Quijote, viene otro momento que es en realidad aquel cuyas consecuencias han llegado hasta ahora. Y es lo de considerar la novela como algo simbólico, como un texto cargado de símbolos sobre el sentido de la vida humana. Es decir, un libro ya profundo, o por lo menos una interpretación del Quijote como libro profundo. En esto intervinieron mucho los grandes intelectuales y artistas del romanticismo europeo, sobre todo del romanticismo alemán. Y desde entonces se gestó esa interpretación del Quijote y del otro personaje de Sancho Panza como dos cosas que se oponen. Simplificándolo mucho, don Quijote representa el idealismo, la generosidad, el espíritu de sacrificio, la utopía y Sancho representa el realismo, la visión, digamos, terrena de los placeres, de las necesidades básicas, etc. Incluso la iconografía del libro, piensen ustedes la inmensa cantidad de dibujantes, pintores, escultores, etc. que han hecho a los personajes, entonces se suma a esto, es decir, la figura espigada, alta, delgada de don Quijote y la figura pequeña, rechoncha de Sancho Panza. Entonces esta interpretación muy popularizada es la que ha, y por lo tanto trivializada también, es la que ha llegado hasta prácticamente hasta nuestro tiempo. Y en la base de la visión popular del Quijote que está esto, es decir, un señor alto y delgado que está muy loco, un señor bajito y gordo que es impulto pero que no está loco, uno y el otro se oponen de cierta manera. Pero luego ya, cuando entramos en el siglo XX, se tiende, los escritos, los pensadores de la generación del 98 y algunos incluso de la generación siguiente, la que los manuales de literatura llaman los novecentistas como el filósofo Ortega Gasset, tienden ya a ver el Quijote como un símbolo de la historia de España. De manera que si recuerdo todo esto, es desarrollando un poco la idea primera de que una cosa es el libro clásico y otra es la historia de sus interpretaciones, que con cuatro siglos de perspectiva resulta difícil de distinguir una cosa de la otra. Luego, por parte, hay una cosa que también conviene tener clara. Los clásicos no lo son todos en la misma medida. Bueno, primero quizás precisar un poquito que entendemos por clásico. Los siglos XVI y XVII son llamados periodo clásico de la literatura. En ese sentido, incluso los mediocres eran clásicos en la medida en que nos tocó vivir en la época llamada clásico. Pero luego, el otro sentido clásico es el de una obra que ha resistido al tiempo. Lo malo de ser escritor debe de ser, porque uno no es escritor, sino aficionado, en fin, uno se mueve en cosas tangentes con la creación literaria, pero distintas en definitiva de la creación literaria. Una cosa dolorosa para el escritor tiene que ser saber que se va a morir y sin saber si su obra resiste o no al tiempo. Porque tenemos ejemplos de escritores que en su época fueron celebrados, tuvieron todos los galardones imaginables y hoy, si se los recuerda, es más bien para reírse de ellos, pobrecitos míos, ¿no? Como Gaspar, Núñez de Arce, para poner un ejemplo, ¿no? De manera que el Quijote es un clásico, es un libro que resiste el tiempo. Pero ese resistir el tiempo, ahí hay que hacer también una distinción. Respetar los valores culturales, está muy bien. Pero por otra parte, puede también personalizar los valores culturales. Es decir, sumarse al pueblo de los que dicen que el Quijote es una obra genial, está muy bien, pero debemos acercarnos a la obra maestra en una actitud no reverencial. Al fin y al cabo, no es más que una novela. Esa idea de que debemos acercarnos al Quijote con una actitud no reverencial, se encuentra ya en Américo Castro, en el pensamiento de Cervantes, y Américo Castro es realmente el pionero del cervantismo científico, académico, moderno. Es decir, hay que acercarse al Quijote sin prevenir, ni negativos, ni positivos. Es una novela escrita por un español de principios del siglo XVII y hay que procurar leerla en una actitud virginal, si se puede decirse. Luego, por otra parte, como diríamos, se ha hecho un intento, vamos a ver, realmente la erudición tiende un poco a producir cierto embrollo, porque si uno se da la molestia de ir a una biblioteca y ver, o a un banco de datos de internet, para ver cuántas cosas se han publicado sobre tal o cuál autor, o sobre tal o cuál libro, hay muchos autores sobre los cuales se encuentran muchas cosas. Pero que se encuentren muchas cosas no quiere decir que todos los escritores hayan sido igualmente influyentes. Es decir, por ejemplo, si se piensa en los del 98, pues yo me atrevería a pensar que el Majin Khan es mucho más operativo, ha influido más en la literatura que viene después, que a Jolín, por ejemplo, o que otros que también eran escritores muy buenos, pero que han tenido quizás menos prolongación en el tiempo, que han inspirado a menos personas después de hacer su obra. En cambio, con el Quijote, esto parece claro que no ha ocurrido. El Quijote es un extraordinario repertorio de aciertos técnicos de la novela, y eso ha inspirado y sigue inspirando a los creadores que han venido después. Y esto creo yo, que es, bueno, creo yo, es imposible pretender decir nada original cuando es prácticamente imposible cuando se trata del Quijote. La importancia del Quijote, su operatividad, es ante todo esto, la influencia que ha ejercido. Realmente los contemporáneos no supieron apreciar el valor del Quijote, ni mucho menos, ¿no? Parece ser el primero que aprovechó de alguna forma importante la elección del Quijote fue Balthasar García García, con su criticón, y que tiene dos personajes, que uno se llama Andrenio y el otro Critilo, que representan uno el hombre natural y el otro el hombre cultural, si se puede decir así, y esto es una transposición de, en cierto modo, de Don Quijote y de Sancho. Pero se dice, y yo creo que es cierto, que el talento del gran novelista que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, de Don Benito Pérez Galdós, es haber sido el primer novelista español que aprovechó en plenitud la elección del Quijote. Por lo demás, la influencia de la novela de Cervantes es decisiva para entender toda la gran novela de inglesa, de expresión inglesa, del siglo XVII y del siglo XVIII, y en ese banco de recursos novelísticos que se ha formado entre las literaturas europeas, todas ellas han sido, de una manera o de otra, fecundadas por el Quijote. De manera que, cuando yo proponía llamarle a esta charlita de hoy, la lección del Quijote, era una sugerencia para que interpretásemos el libro como un conjunto de aciertos técnicos del cual los novelistas han sacado partido. Hay que tener en cuenta que, como diríamos, cuando se habla, vamos a ver, en una novela, en una novela, la literariedad, es decir, aquellas características que hacen de un texto una obra de arte, no están, parece ser tanto en la calidad de página, lo que se llama calidad de página, es decir, muy bonito, muy próximo a la lírica, sino que está más bien en la estructura, en la novela como organismo. Y es ahí donde la influencia del Quijote se ejerce de una forma que no siempre es visible. Martín de Riquer, que es un señor ya muy mayor, profesor en la Universidad de Barcelona y que es uno de los máximos hermantistas, ha dicho, y tiene razón, que el argumento del Quijote se puede resumir en dos líneas. Hay un señor que se vuelve loco leyendo libros de caballerías, se echa a los campos, hace empadas por todas partes, todo el mundo se ríe de él y al final queda desengañado, recupera la razón y se muere. Eso es en realidad reducido a lo esencial el argumento del argumento del Quijote. Pero, sin embargo, hay muchísimo más, es decir, no hay que pensar que la influencia del Quijote se manifiesta necesariamente porque el personaje esté loco o porque haya uno delgado y otro gordo. No, tiene que ser una influencia mucho más en las estructuras de fondo del texto narrativo. Y es ahí donde yo pensaba pasarme un poquito revista a los aciertos que parecen principales en el Quijote. Quizás el primero sea la locura, la función de la locura. Hay que tener en cuenta que la locura es, digamos, coincide en el Quijote con el ciclo ficcional. Es decir, cuando era joven, don Quijote todavía no estaba loco, se volvió de leer libros de caballerías. Pero esa época no se trata. Y cuando don Quijote recupera la razón, entonces se mueve. De manera que el ciclo de la novela, el ancadremán, el marco de la novela coincide con la locura. La locura probablemente se debió, el recurso de la locura probablemente se debió en parte a la censura de la época. En boca de un loco se pueden decir cosas que no se toleran en boca de un pueblo. Y no hay que olvidar que la censura de la época de Felipe III no era, se caracterizaba precisamente por su abertura. Es decir, que puede ser, esto es imposible de probar, pero la locura puede ser un recurso para burlar la censura. Pero independientemente de esto, la locura tiene unas consecuencias literarias mucho más importantes. Y es que introduce en la novela dos niveles de significación. Digamos, el de la realidad y el de una realidad superior, ideal, ensoñada, reivindicada, como se le quiera llamar. Es decir, dos niveles de realidad. Y, como diríamos, seguramente el motivo supremo de la novela moderna es el enfrentamiento de un destino individual contra la presión de la sociedad. Es decir, la sociedad dificulta y a veces hace imposible que una persona aislada lleve adelante su proyecto de existencia. Y esto es, en definitiva, lo que le ocurre a Don Quijote. Entonces, la locura, según se va desgastando la locura, es decir, el pobre Don Quijote, a fuerza de recibir derrotas, a fuerza de recibir palizas, va flaqueando en su locura. Y cuando el flaqueamiento de la locura se produce del todo y recupera la razón, entonces la novela se cierra. De manera que la locura posiblemente naciese como un recurso para burlar o para evitar la censura de la época, pero, literariamente hablando, introduce dos niveles de realidad, una pie a tierra y otra superior. Y el vaivian, entre esos dos niveles, tiene unas posibilidades, ha tenido unas consecuencias fecundantes de la novela que viene después realmente extraordinaria. Bueno, luego hay otra cosa. Los niveles de lenguaje. Una novela, lo peor que le puede ocurrir a una novela es que tenga un lenguaje plano, es decir, que todo el mundo se exprese de la misma manera. Por lo pronto existe una voz de autor, una voz en tercera persona y la voz de los personajes. El Quijote es un verdadero repertorio de niveles lingüísticos diferentes. El lenguaje, para poner el ejemplo más gordo, el lenguaje arcaizante de Don Quijote, cuando imita, cuando quiere reproducir las cosas de los libros de caballerías, usa un registro arcaizante. En ciertos discursos usa los recursos de la retórica en vigor en la época. Cuando hablan Don Quijote y Sancho, es la lengua coloquial. Naturalmente, una lengua coloquial manipulada artísticamente. No se trata en absoluto de una lengua coloquial magnetofónica. Si hubiera habido magnetofones entonces. Eso es una ingenuidad. Todo lenguaje coloquial literario es un lenguaje manipulado para producir un efecto preciso. No es una reproducción pura y simple de la conversación de la gente. De manera que, en este sentido, también hay una importante lección que el Quijote nos da. Luego hay otra cosa. Los dos personajes se definen unos a otros. Se van constituyendo recíprocamente. Es decir, un buen novelista no dice nunca que su personaje X es inteligente y que su personaje Y es muy gracioso y que su personaje Z es un mala sombra. Si el autor dice eso, lo está haciendo mal. El autor tiene que dejar vivir a sus personajes y dejar que sea el lector el que llegue a ver a esos personajes al uno como divertido, al otro como mala sombra, al otro, etcétera, etcétera. De manera que, esto que se le ha llamado pedantemente la dialéctica de almas es lo que se encuentra exactamente entre Don Quijote y Sancho. Hay que tener en cuenta que hay tres salidas. Don Quijote hace tres recorridos y el primero lo hace solo. Los cervantistas barajan bastante la idea de que el Quijote se concibió como una short story, como una novela corta, y esa novela corta coincidiría con la primera salida, cuando Don Quijote va solo. Y después se le ocurriría desarrollar esto en una estructura mucho más extensa y entonces es cuando aparece Sancho. El hecho es que en la segunda salida ya Don Quijote no va solo, sino que va con Sancho a su lado. Entonces, hay una serie de capítulos en el Quijote que, a diferencia de los capítulos dinámicos, que son los capítulos donde hay batallas, en fin, donde ocurren cosas, hay unos capítulos estáticos a los que se les suele llamar capítulos acabados por los diálogos de camino. Los diálogos de camino, la crítica los tiene detectados hace mucho tiempo en la Celestina, que fue un libro cuya influencia Fernández reconoció. De manera que ya hay admirables diálogos de camino en la Celestina, pero hay muchos diálogos de camino en el Quijote. Entonces, continuamente, Sancho va definiendo a Don Quijote y Don Quijote va definiendo a Sancho. Los dos personajes, sobre todo los dos personajes principales, se van definiendo en uno al otro, van adquiriendo perfil a los ojos del lenguaje. Y Cervantes equilibra esto de una manera admirable, porque Don Quijote tiene la inferioridad, inferioridad y superioridad, vamos a ponerlo entre comillas, pero para entendernos, ¿no? Don Quijote tiene la inferioridad de estar loco, el otro tiene la superioridad de estar cuerpo. Pero Don Quijote tiene la superioridad de ser culto y el otro la inferioridad de ser analfabeto. Entonces, en realidad, yo creo que el que mejor lo vio fue Baltasar Gracián, donde uno es el hombre natural y el otro el hombre cultural, el hombre cultural. Entonces, esto es lo que le da ya al Quijote una especial profundidad que se manifiesta en los diálogos, ¿no? Pero no solamente hay esta profundidad que se manifiesta en los diálogos, sino que hay también otra profundidad mayor, en cierto modo, que viene de la rotación de las perspectivas narrativas. Es decir, hay una cosa que es muy evidente y es que lo mismo en el nivel de la macroestructura de la novela, que en la microestructura se ve esto de la rotación de las perspectivas. Voy a poner un ejemplo. En uno de los capítulos más conocidos de la novela, Don Quijote y Sancho pasan la noche en una venta. En esa venta hay una moza de servicio que se llama Maritornes, si lo recuerdo bien, y esta señora hace favores previo pago de su importe, es decir, que activa la prostitución, y a media noche ha quedado con un arriero en ir a visitar al arriero para consolarlo un poco. Pero esto ahora vendría en los anuncios de relax. En el Quijote no viene todavía esto. De manera que a altas horas de la noche, esta señora en camisón va a buscar su arriero, pero se equivoca y se mete en la cama de Don Quijote. Entonces, la situación es una situación de Bodevil, en cierto modo, de Bodevil su de Pelopé, de Bodevil, pero de Bodevil, y cómo trata esto. Hay una serie de misiones. La misión que la moza tiene de lo que está ocurriendo. La pobre, como se ha confundido, se siente mal, que se ha confundido de destinatar. Luego, Don Quijote cree que es una hermosísima princesa la que se dirige a atentarlo a él carnalmente para que sea infiel a su señora Dulcinea. A Sancho, no me acuerdo muy bien cómo reacciona Sancho en ese momento. El arriero, el pobre, se queda muy frustrado porque él estaba esperando esa visita y resulta que la visita no llega. De manera que esto, en el nivel de la microestructura, de la situación concreta de la novela, se ve toda esta rotación. Es decir, esto es lo que produce la famosa sensación de profundidad, la sensación de profundidad. Es decir, hay una especial perspectiva considerablemente compleja que se debe a este recurso técnico que es bastante, en fin, bastante complicado, pero no tanto como para hacerse difícil de captación. Hay otra cosa también que va a influenciar mucho en la novela moderna y que está en El Quijote. Y es lo que se ha llamado la especularidad. La especularidad es un concepto muy difundido, sobre todo en la crítica literaria de expresión francesa. Aquí ha habido un colega de la Universidad de Ginebra, que es el autor de un libro que se llama La Rashi Especulaire, que ha tenido, en fin, tuvo hace años y sigue teniendo una resonancia. Me refiero a este señor que se llama Lucian Dallermach, que era profesor aquí en Ginebra y luego ya se marchó. Bueno, pues esto es la famosa cosa de la especularidad, la especularidad del Quijote. Don Cervantes finge que el Quijote no lo escribió él, sino lo escribió un escritor arábigo, este que se llamaba Cide Abete Benengeli, que él encontró el manuscrito en una especie de rastro en Toledo, en una especie de Marseo Piz en Toledo, encontró el manuscrito y se lo dio a traducir a un morisco, si recuerdo bien. Y el traductor es al mismo tiempo siempre, en valió la menor medida, un señor que traiciona el texto que está traduciendo. Traductor e traditor, dice la famosa frase italiana. De manera que esto ya introduce una especie de juego de espejos, ¿no? Pero luego, por otra parte, no hay solamente esto. Entre la primera parte y la segunda, aparece un señor, el que se hacía llamar Alonso Fernández de Avellaneda, que escribe un Quijote apócrifo. Y ese Quijote apócrifo aparece en la segunda parte del Quijote no apócrifo, del Quijote de Cervantes. E incluso uno de los personajes que aparece en el Quijote apócrifo lo encontramos mezclado con Don Quijote y Sancho en la segunda parte de la novela. De manera que todo esto introduce el principio de que la novela se incline sobre su propio proceso de producción. Que esto se ve en el cine, se ve muy claro en el cine de Fellini. Hay películas de Fellini donde el hacer la película, cómo se hace la película, es la película. Es decir, la película consiste en presentar en imágenes cómo se va haciendo la película. De alguna manera, cómo se va gestando el Quijote está también metido dentro del Quijote de una manera o de otra. Luego, por otra parte, hay otra cosa que es muy importante, es el tratamiento de la temporalidad. La temporalidad en la novela no puede ser nunca una temporalidad, no puede ser una temporalidad de reloj, ni una temporalidad de calendario, sino una temporalidad humana. Hay un hecho evidente, no vivimos todos los momentos de nuestra vida de la misma manera. Esto es una cosa que a nadie le escapa. Piensen ustedes que los momentos en que se ha tenido un peligro de muerte, los momentos de una experiencia sensual llevada al extremo, o los momentos antes de que lo fusilen a uno, pues no son momentos vulcares y corrientes. Son momentos bastante especiales. De manera que la novela no tiene que coordinar con una parte lo que se ha llamado la concentración y por otra la duración. Es decir, la duración, la duré, es la manera de vivir subjetivamente el tiempo cronológico, que naturalmente varía. Hay alguien, alguien presente esta noche aquí, si recuerdo bien, hizo un trabajo de licenciatura muy interesante sobre el tratamiento de la temporalidad en la regenta. De manera que la... ¿Sí o no? ¿Vale? Sobre el tratamiento de la temporalidad en la regenta. De manera que... Sería un ejemplo. ¿Aquella es la culpa? Eso, bueno. Pues efectivamente, el tiempo objetivo, el tiempo objetivo es dar la concentración y el tiempo subjetivo, dar la duración. Esto es una cosa que todo novelista serio tiene que tener en cuenta y ahí creo que está uno de los secretos de la lección del Quijón. Luego, por otra parte, hay otra cosa. Y es el de la autonomía de la obra de arte. En este momento, la mentalidad española oficial de la contrarreforma exige que el arte esté subordinado a algo que está más allá y que es más importante. Es decir, a la literatura se le atribuye una función ancillada, una función subordinada. Pero lo mismo que ha ocurrido siglos después, como ocurría en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la producción artística. La producción artística debía estar al servicio de los ideales revolucionarios y para contribuir a que esos ideales revolucionarios se hiciesen un día verdaderos. Bueno, pues entonces, Cervantes independiza la novela de estos apriorismos. Es decir, los escolásticos decían ad volum operis y ad volum operantis. Es decir, pensando en el bien de la obra y en el bien del que hace la obra. Entonces, de ahí la enemiga, la antipatía que él tenía con el recurso del milagro. El milagro, no es que él, seguramente Cervantes parece sin duda que era un hombre creyente y que, bueno, debía de creer en los milagros, puesto que en una concepción ortodoxa del catolicismo los milagros, Dios puede en su infinito poder anular momentáneamente las leyes de la naturaleza y hacer un milagro. Pero esto, literariamente, por lo menos a Cervantes no le convencía en absoluto. Él detestaba que los milagros sirviesen para resolver una situación literaria, una situación en la trama de una novela, resolverla por la guía del milagro. Esto le parecía absolutamente inaceptable. De manera que esto es una prueba también de la autonomía del producto artístico respecto de los apriorismos. Estoy procurando en este paseo rápido donde se puede encontrar quizás la influencia técnica que Cervantes, que el Quijote ha ejercido en la novela moderna. Otra cosa que también conviene destacar es que la ideología del Quijote no está explícita sino implícita. No está explícita sino implícita. Es decir, el Quijote no es un libro filosófico, es una novela. Pero está hecha por un hombre que tenía muchas inquietudes filosóficas. Es decir, por una mente muy compleja y muy a la altura de la especulación de la época, aunque no fuese propiamente un filosófico. Entonces, lo mismo que decía yo antes, que los personajes deben definirse actuando y el autor no debe parar la novela para decir cómo son, lo mismo ocurre con la ideología. La ideología normalmente no está en la novela moderna, no está explícita sino que está implícita. Hay una manera, la ideología explícita se manifestaba, y esto llega hasta el siglo XX, incluso hay grandes novelistas que lo tienen, ¿no? Y es que un personaje actúa como portavoz del autor, como portavoz del autor. Y entonces, de alguna manera, le da un parón al relato para decir una serie de cosas que reflejan el pensamiento del autor. Esto lo encontramos en Pío Baroja, por ejemplo, el tío Iturrioz, es un personaje que en las novelas de Baroja encarnan a menudo el pensamiento del autor. O en las novelas de Armón Pérez de Ayala, hay un personaje que se llama Alberto Díaz de Guzmán, que es también un alter ego del autor y que muchas veces también expone sus puntos de vista. De manera que, aquí, esto sería la ideología explícita. Pues bien, la ideología implícita es, digamos, la buena en la técnica literaria moderna. Es decir, por ejemplo, hay una situación en la cual este escritor al que han dado ahora el premio Cervantes, Rafael Sánchez Ferlosio, tiene, si recuerdo bien, en El Jarama, me parece que es en El Jarama, hay un personaje al que se llama el hombre de los zapatos blancos, ¿no? En estos años en que aparece la novela El Jarama, había unos zapatos muy complicados que tenían tres colores. Eran unos zapatos, como así, de un material trenzado, como una cosa parecida a la paja, y que tenía tres colores, una parte la negra, otra parte la marrón y otra parte la blanca, lo cual requería o bien tener tres limpiabotas para limpiárselos, o bien que un limpiabotas tuviese un de tres colores y lo cual resultaba muy complicado. Y estos zapatos los usaban tipos que consideraban que uno no puede llevar sandalias, porque cuando uno es importante tiene la obligación de ser elegante, etcétera, etcétera. Es decir, traducido a la lengua vulgar, normalmente el señor que llevaba ese tipo de zapatos, y perdonen ustedes la palabra, era un gilipollas, ¿no? Entonces, entonces, el hombre de Sánchez Ferlosio cuida muy mucho de llamarle tal cosa al individuo de los zapatos blancos, simplemente lo sugiere, ¿eh? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo de sugerencia. Uno de los capítulos primeros en el ruido ibérico de Bayinclán presenta esta cosa esperpéntica de cuando su santidad, el Papa, no sé qué, le ha dado la rosa de oro a la Reina Nuestra Señora. Entonces, en ese texto, que es una verdadera maravilla, ¿no? No hay absolutamente ni un solo concepto peyorativo para la familia real, ni para los cortesanos en torno de ellos. Todo, aparentemente, hay una identificación del escritor con los fastos que se están cerrando. Sin embargo, ese texto respira veneno, ¿no? Ahora, ¿cómo? Con una extraordinaria desviación artística. Es decir, esto es, como digamos, como tiene que proceder la buena novela. La ideología no está implícita, sino que está explícita por lo menos fundamental, fundamentalmente. Otra cosa que es muy curiosa, y eso sí que yo creo que no ha tenido, o es difícil seguirle la pista a consecuencias, es la cuestión de Dulcinea. Porque Dulcinea no es propiamente un personaje. Pero, Dulcinea es algo que pone en marcha el funcionamiento interno de la novela. Es decir, algo así como un principio actante, si se dice de una manera pedante, ¿no? Porque la universidad y la pedantería tienen una premia en el celular, y entonces hay que permitirse estas cosas de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues, Dulcinea es en realidad una actante porque pone en marcha lo que va a hacer Don Quijote. Propiamente no aparece nunca en el libro. Cuando aparece es otra persona que usurpa su papel, como aquellas labradoras que iban montadas en caballerías. Es decir, Dulcinea propiamente no aparece. En realidad, en el fondo, Don Quijote sabe que Dulcinea es una invención de él, aunque no lo quiera confesar. Al principio de la novela dice, se dice, que él de joven estuvo enamorado de una moza, una moza labradora, una moza de verdad, pero como Don Quijote era muy típido, aquella chica ni siquiera se dio cuenta de que tenía aquel enamorado. Es decir, que si se interpreta así con un Freudismo barato, que es el único Freudismo accesible a los que no tenemos formación psiquiátrica, pues entonces ese sería una especie de impulso sexual reprimido que luego se compensa mediante imaginando una serie de cosas con esta serie. Esto no tiene realmente prácticamente continuidad. Es muy revelador que en el Quijote apócrifo Dulcinea desaparece, porque el autor del Quijote apócrifo no supo qué hacer con ella, y era demasiado complicado para él. Y entonces convirtió a Don Quijote en el caballero desamorado, es decir, el caballero sin amor. El pobre tipo no supo qué hacer, no supo copiar lo de Dulcinea, no sabía qué hacer por Dulcinea. Y quizás la última, voy a ir acabando porque no quiero ser pesado, quizás lo más importante, la lección más importante del Quijote como novela, desde el punto de vista de la técnica novelística, sea el hecho de que ya le da cabida a la vida, perdón, la capofonía, cabida a la vida. Hay una cosa que conviene recordar. Cervantes, esto lo han dicho muchos estudiosos, se saltó su propia generación. Es decir, es un escritor tardío. Su primera novela, que es La Galatea, la publica cuando tenía 38 años. Lo cual, para la época, teniendo en cuenta que se vivía mucho menos que ahora, es ya un producto tardío. Y él va a la novela, digamos, rebotado desde el teatro, donde había intentado imponer una fórmula que no le funcionó y en la que resultó derrotado por Lope de Vega, que como dice él con las mismas palabras de Cervantes, se alzó con la monarquía cómica. O sea, se convirtió en el dueño de los teatros españoles. De manera que él va a la novela rebotado, si se puede decir, desde el teatro. Y el Quijote tiene una cosa típica del libro del marrón, y es que es un libro de libros. Es un libro de libros. Pero además de ser un libro de libros, bueno, lo de ser un libro de libros, la dimensión más llamativa en este ser un libro de libros, es lo que tiene de parodia de Amadís. Amadís, la principal novela de caballerías, fue conocidísima en su época. Y el Quijote, la parodia. Pero para darse cuenta de ese componente paródico, es necesario conocer el Amadís. Cosa que el lector del siglo XXI normalmente no conoce el Amadís. De manera que esta es una dimensión que inevitablemente se ha quedado atrofiada. Pero en cambio, en cambio, Cervantes lleva a la novela su experiencia de la vida. Su experiencia de la vida. Es decir, seguramente sus desengaños. La interpretación que hizo Luis Martín Santos, este famoso psiquiatra que murió joven en un accidente de coche y que escribió esa famosa novela de 1962 que se llama Tiempo de Silencio, que es una de las novelas más influyentes en el panorama del siglo XX español. Este señor es uno de los que pensaban que el Quijote, de alguna forma, se escribe para conjurar la angustia, el desengaño, la frustración, la tristeza. Es decir, el derrumbamiento de los sueños de poder. Cervantes se daba cuenta de la decadencia de España. El gobierno de Felipe III no le convertía en absoluto. Tampoco el de Felipe II. A pesar de que Felipe II, que muere en 1598, es llamado por los historiadores a los Austrias mayores, pero ya se daba cuenta, Cervantes, de que aquello no iba realmente bien. El famoso soneto del que contempla el túmulo del rey muerto es el ejemplo que se cita siempre. De manera que esto es lo que creo yo que es quizás la última y principal lección del Quijote. Es decir, la vida entra a raudales en el Quijote. La vida del autor. Y detrás de la vida del autor, la vida de España en su tiempo. Y detrás de las frustraciones, de las angustias, de los sufrimientos, de las inquietudes intelectuales del autor, entran también los sufrimientos, las angustias, las frustraciones de la sociedad española de la época. Hay una cosa en el viaje del Parnaso, que Cervantes como poeta no alcanzó, y mucho menos la lectura que tenía como novelista, pero no estaba tampoco mal. Y hay una obra de Cervantes que se llama El viaje del Parnaso. Y ahí, en el viaje del Parnaso, hablando de sí mismo, Cervantes dice, yo socarrón, ya saben que socarrón es el que se burla disimuladamente de todo, yo socarrón, yo poetón ya viejo. Es decir, ese aumentativo poetón tiene un claro sentido peyorativo. Pues yo creo que ese Cervantes socarrón y poetón ya viejo, es decir, este hombre con el colmillo retorcido en el mejor sentido de la palabra, introduce en su obra maestra la experiencia de la vida. Esto hace que El Quijote, además de ser un libro de libros, abre unos caminos que van a ser los caminos de la novela moderna. Claro que esto es inevitablemente muy esquemático, pero bueno, ya llevo hablando casi una hora, no voy a acabar, porque realmente no es lo que pensaba decirles. Muchas gracias por la atención. Hay ese famoso pasaje en que dice, porque él se quedó con un brazo, no le faltaba el brazo, pero no lo podía mover. Y dice, perdón la mano izquierda de un arcabuzazo, se debe disparar una herida, que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable ocasión que vieron siglos pasados, ni esperan ver los venideros, militando bajo las vencedoras banderas del hijo del guerrero de la guerra, Carlos V de Felice Memor. Bueno, eso es la frase muy bonita, es el estilo un poco ampuloso del triunfalismo imperial de la época. Pero Cervantes veía desmoronarse al país, es decir, era consciente de la decadencia. Luego, por otra parte, su vida personal salió mal, le salió mal su vida amorosa, le salió mal conoció la penuria económica, conoció la cárcel, ¿no?, conoció la cárcel. Quiso irse a América para hacer carrera en América, se decía entonces Iglesia, Omar o Casa Real, y le dijeron que no, seguramente si este funcionario que dijo que no hubiera dicho que sí, probablemente el Quijote no existiría, porque entonces no lo habría, se habría ido a América y lo habrían hecho allí, le habrían dado un cargo importante y no hubiese escrito en Quijote. De manera que yo creo que todos estos desengaños hicieron que Don Quijote se identifica con Cervantes, se identifica con su personaje. Es decir, porque hay dos morales, esto lo han visto bastante bien los filósofos. O sea, Don Quijote tiene una moral que es la moral de la utopía, una moral desatada, y en cambio Cervantes tiene una moralidad mucho más contenida, mucho más sobria, mucho más racionalizada. Y en definitiva, las dos, la recuperación de la cordura por parte de Don Quijote es la renuncia a una de esas formas de moralidad para pasar a la segunda. Pero cuando ese paso se produce, muere. Es decir, todo esto parece que se puede interpretar. Es decir, el Quijote en toda esta ideología pesimista, desengañada, de frustración, habría de creer un poco a las interpretaciones más o menos psiquiátricas, estaría en la raíz de esta extraordinaria invención que es la figura de Don Quijote. No sé si te contesto un poco. Bueno. ¿Si te contesto un poco? ¿Eh? ¿Dónde va a añadir? No. ¿Dónde va a añadir? No. ¿Dónde va a añadir lo que quieras? Dónde va a añadir lo que quieras, todo lo que quieras, va a añadir lo que quieras en la corrente de la sangre? Si, ahora ahí pones el dedo en una cosa a la que yo no me he referido y es que de los personajes del Quijote, claro, naturalmente, a los estudiosos nos han inventariado, ¿no? Hay tres veces, prescindiendo de los personajes que simplemente se mencionan, los personajes que actúan en mayor o menor medida, hay tres veces más hombres que mujeres, lo cual podría ser quizás llamado machista para la perspectiva moderna, pero hay que tener en cuenta la época en la que es traducido. De todas formas, los personajes, prescindiendo de esta cuestión del equilibrio de los sexos, los personajes del Quijote son siempre personajes de los que luego va a gustarles a los 98istas, es decir, gente de la España profunda, son gentes pobres, gentes del pueblo, gentes marginadas, incluso locos. Los únicos representantes de los estamentos de poder que aparecen en el Quijote son los duques, que los duques son necios, carecen de sensibilidad, los duques están vistos bajo una óptica realmente negativa. La Iglesia también es vista con una óptica negativa. Seguramente, antes de ser creyente, no dejaba de ver las cosas que los ministros de Dios no siempre estaban a la altura de su patrón. De manera que esto, yo creo, abunden mucho a los personajes simples, teniendo en cuenta que simple, que hoy significa más bien tonto, en el español clásico no, simple es el individuo, digamos, puro, de corazón noble, es el sentido que tiene más bien simple. En algún sentido, creo recordar que la que hoy es simple, es medio simple, es medio tonto. Pero no, aquí es simple en el sentido de bien intencionado, alma no degradada, no enviciada. Y no sé si me relajo con lo que tú decías. Esa idea de que, en definitiva, la nobleza, el alma, es siempre superior a la nobleza de la sangre. Sí, sí, claro, en eso insiste, en eso insiste Don Quijote, en eso insiste Don Quijote, que la estirpe empieza, de alguna manera empieza en él, ¿no? Una estirpe de una hipotética línea de caballeros que van a venir después. Claro, eso se puede también interpretar como una parodia de los libros de caballerías, porque los libros de caballerías se organizaban en ciclos. Ahí hay el ciclo de Fulano, el ciclo de Vendano, y entonces son los sucesivos descendientes del caballero primero, y esto también puede estar. Es que, claro, lo malo que tiene el análisis del literario es que un mismo pasaje se presta a interpretaciones opuestas. Un breve ejemplo, un minuto solo, para no aburrir. En el lazareño de Tormis, por ejemplo, hay un pasaje que es muy conocido, donde el escudero del tratado tercero contrata a Lázaro, y como no tiene para dar ni comer, están hambrientos, ¿no? Y entonces, este señor, muy orgulloso, saca su espada y le dice a Lázaro, mira, Lázaro, con esta espada puedo partir limpiamente un copo de lana, que parece que dice, ¿no? Y entonces, Lázaro dice, yo con mis dientes partiría un pan de dos libras, dice Lázaro, que está el pobre abriendo. Entonces, interpretación marxista de ese pasaje. Pues, Lázaro representa al proletariado, humillado de la época, que se revela contra las superestructuras, que nos definan el poder imperial, es posible, es posible. Pero el pasaje tolera también una interpretación opuesta. Lázaro, que es un hombre vil, que viene del arroyo, que no es capaz de entender el carácter superior, de que el noble, aunque no coma, está metido en unos valores superiores. Es decir, son los valores caloñerescos, los valores feudales. Y en ese sentido, su criado no se eleva a ese nivel. En este caso, tendríamos una interpretación que para la mentalidad moderna sería reaccionaria, sería conservadora, etc. ¿Y cuál de las dos es la buena? Pues, realmente, es difícil de decir. Yo tiendo a creer que era, no solamente por el pasaje, sino porque todo el mazarillo respira un evidente sentido crítico respecto a las estructuras de la época. Y el hecho de que el autor ocultase su identidad, es prueba de que pensaba él que iba a ser visto como un libro superiante. Y, efectivamente, lo es. Lo es para los valores vigentes de la época. Pero, en fin, quiero decir por esto, volviendo a la idea, primero, es la ambigüedad de la literatura. No, las cosas se dejan interpretar en más de un sentido. ¿Sí? Sí. Le felicito por tan brillante exposición. Yo quería preguntarle algo. Yo soy un lector, más bien que vengo de Latinoamérica. Y yo llegué a comprender más el Quijote cuando leí en la versión francesa. Porque, le digo porque, al principio, cuando se refiere, si no me acuerdo mal, a la alimentación del Hidalgo, dicen, se alimentaba de penas y quebrantos. Entonces, cuando yo leí por primera vez en español, me saltó lo que había a la vista. Entonces, en francés, felizmente había una cita al pie de página que decía, huevos, ah, perdón, que no significaba lo que había entendido en español. O sea, penas y quebrantos, el sentido subjetivo. Si no, se refería a huevos estrellados y a unas morcillas. Entonces, era eso. Entonces, es que a mí nomás me pasó eso. O también al lector español, cuya alma está bien identificada con lo que te ha pasado. Bueno, concretamente, concretamente, el Quijote, hay una cosa, la literatura, por genial que sea, envejeje mediante lo que técnicamente se ha llamado la evaporación de los contextos. A esto se le llama la evaporación de los contextos. Es decir, los duelos y quebrantos es un plato de la época cuya receta se puede reconstruir, pero claro, un lector moderno, incluso si es culto, no sabe que duelos y quebrantos es una comida. Eso no hace falta que se lo dé, no da al pie del editor, del estudioso, que se lo dé explicado. Que se lo dé explicado. Es decir, el Quijote no ha escapado a una cierta evaporación de los contextos, porque ninguna obra literaria escapa a eso. Ahora, lo que ocurre es que esos contextos se reconstruyen fácilmente mediante un poquito de apoyo. Es decir, cualquier edición del Quijote mínimamente anotada puede solucionarle al lector ese tipo de dificultades que usted comenta. Es decir, duelos y quebrantos no se trata de estados de ánimo, sino que se trata de una comida. Y eso se pone como un... Pero en el Quijote, con muy poquitas notas, hay que tener en cuenta una cosa. En las notas al pie de los libros. Que hay libros que están tan hiper explicados, usted fácilmente, que usted puede hacer el experimento siguiente en las bibliotecas. En una página, en el Quijote tiene usted dos líneas de Quijote y treinta y ocho páginas de anotación. Yo no digo que todas esas anotaciones sean superfluas, pero que, ¿cómo diría yo? Es que, por ejemplo, si dice Ginebra, por ejemplo, se menciona la ciudad de Ginebra en un texto literal. Bueno, entonces, ¿qué hay que explicar? Si el lector es muy inculto y no sabe dónde está Ginebra o qué es Ginebra, o cree que confunde la bebida con la ciudad, para no parecerse bastante bruto, pero bueno, quizás poder... Ginebra, ciudad de Suiza, que ha sido muy importante, por ejemplo, llamada, digamos, la ideología protestante, el calvinismo, lo que se quiera decir. Una pequeña nota... Ahora bien, hay estudiosos que dan la historia entera de la ciudad desde Julio César hasta ahora. Y eso es lo que ya no se justifica, porque eso no es explicar el texto. Eso es que el texto es, más bien, el pretexto para que el estudioso luzca sus conocimientos. De manera que el Quijote necesita un cierto apoyo de notas al pie para evitar posibles pequeñas ambigüedades como esa que usted comenta. Pero, básicamente, es un libro bastante transparente. Es decir, hay algunas palabras que confunden un poco, porque han cambiado de acepción, como esta simple, por ejemplo, y hay alguna otra cosa. Oíslo, cuando don Quijote Sancho llama ni oíslo a su mujer. Oíslo, oíslo. O claro, lo oís. Es decir, dentro de una concepción machista, donde la mujer recibe las órdenes del hombre, tú tienes que ahora hacer la comida. Lo oís, oíslo. Entonces, la forma es que oíslo designa a la mujer, que es la esposa, en la lengua clásica. Eso puede necesitar una llamadita, pero son poca cosa. Es decir, de todas maneras, ninguna obra literaria escapa, en mayor o menor medida, a cierta evaporación de los contextos. Y han pasado 400 años desde el Quijote, porque es normal que se produzca alguna opacidad. Eso que usted ha citado, pues es un ejemplo de esas opacidades. Pero eso se reconstruye fácilmente con lo que se llama el aparato crítico. Pero un aparato crítico reducido a la explicación del texto. No poner luego un tratado de cocina con el texto de los vuelos y quebrantos. Gracias. ¿Qué desilusión? ¿Cómo? ¿Qué desilusión? Porque preferíamos vuelos y quebrantos de hecho que salen y huevos, ¿no? Eh, claro. No era otra cosa, ¿no? Te parece la antigüedad, ¿no? Puedes permanecer la antigüedad también. Seguramente. Bueno, pues. Bueno, yo quería decirle... No, no, por mí. No sé qué te voy a decir. Le voy a decir una cosa significativa. Uno día, en el centro del Quijote, pues habla que Sancho Pantar se estaba atacando. Atacarse en un pueblo, un viejo pueblo perdido de la Castilla, atacarse es esto. El pantalón, darle, es un atacarse. Y Sancho dice que se estaba atacando. No se estaba atacando con los paludres. Sí, sí. El pantaludre es como el día. El pantaludre es bastante alcanzante. Cuando uno tiene los pantalones mal atados, con el fronfrojo, se dice que está desacajado. Es el sentido que ha explicado el autor. Y luego también hay otro pasaje en donde dice de Sancho que se quita el... no sé qué prenda y que se queda en pelota. Hoy en pelota se queda desnuda completamente. Pero en esta época no. En esta época no. Este pelota es de... creo, si recuerdo bien, es de pelvis, del latín, que no tiene que ver con las pelotas de fútbol. De todo esto, seguimos en la línea de lo que ha planteado aquel señor al fútbol. Son pequeños pasajes que requieren un poquito de apoyo, sencillamente, pero eso es fácil. Para una persona familiarizada con la lengua clásica, normalmente no hay problema. Para el lector no familiarizado con la lengua clásica, aunque sea culto, hace falta un poquito de apoyo. Eso es lógico. No hay ninguna lengua que en 400 años no haya experimentado una evolución relativamente importante. Eso es natural. Bueno, pues si no... Con la lengua, con la lengua también. Gracias. Gracias. Gracias.